me gusta cerrar las puertas de metal muy bien hay una tortilla o sea no es cuestión de llevar un letrero soy tortillero soy bollera hagamos un trío hay unas casas victoria que nos habíamos dejado con alguien nos hemos cargado ahora se ve bien no lo habíamos dejado las patas de vencer a una un enemigo creo que era del ruido este de los cervatillos valientes o algo parecido ya que se un culto absurdo que no tiene ningún sentido en tan poquitos años que haya salido aunque fija lo que ha pasado en menos de 10 años como ha cambiado el país el reino de españa por ahora ya que el rey es muy malo bueno pues sigue siendo reino de españa cuando no lo sea pues ya está como ha cambiado es muy poquito tipo a ésta a ésta le habíamos pegado un palizón que flipa que flipa que flipa palizón que hemos pegado a ésta por cierto que poquitos infectados nos hemos cargado no entiendo ahí esto a él mismo a él mismo no que tenemos dos bueno a ver si lo podemos mejorar vamos a ver si acabamos este juego porque hay muchos más de playstation 4 que me gustaría acabar y esto este juego ahora mismo para mí es un poco suplice a ver lo del culo-codo mola mucho en la muerte culo-codo mola bastante venga y tu brazo todo controlado vale coger lo que os haga falta no podemos tocar esto es del viejo mundo pero necesitáis suministros no veis el bosque toma juego de palabras juego de que lo que os haga esta pistola es la que tendríamos que tener ya porque se supone que la habíamos cogido que coño has hecho afeitarme la cabeza no me lo digas no me a ver esta es la que tendríamos que tener con él pero al grabar la partida antes de la caja fuerte que ya la habíamos cogido pues resulta que avanzamos sin cogerla que era esta el pistolón no tengo 17 no mejorado nada mejora 40 no tengo piezas para nada así que con la vida hemos estado nada al rato así que no tengo piezas para nada no tengo piezas para absolutamente nada a ver si encontramos algunas más cuántos hemos cogido no sabemos cuántos hemos cogido nada pero puedo mejorar algo no tengo nada no tengo nada pero por qué uso la botella pero por qué uso la botella claro yo quiero que use eso pero por qué uso la botella no esto no se puede usar no se puede usar pues nada ahora que por aquí más piezas y más piezas vamos a terminar la zona me encanta no tiene nada no se puede ver nada de los coches curioso es que absurdo meter eso de no me ha servido de nada a ver cuántas llevo ahora Creo que ahora sí puedo Estamos a 44 Creo que la pistola normal Es más interesante Para aceptar más munición Estabilidad y retropeso Y esto Cadencia de fuego Cada vez como saben de armas Viene un apocalipsis Y hombre No creo que leyera mucho Si ya de por sí Hoy en día no se lee Pero conocimiento en armas La leche A ver que por aquí Hombre A estas tijeritas no hacen falta Tanto Ahora ya lo voy dentro No hay nada Cosas guays Una nota Eddie Le ruego a Dios Que estés bien La última tregua Ha fracasado Y nos han ordenado Que volvamos a casa Para reasignarnos He enviado a dos grupos En tu busca Pero no ha habido éxito Espero que te llegue Esta nota Y que vengas con nosotros Que les den A los Scar Matt Interesante Muy bien Muy bonito Todo Todo Muy bonito Que le den A los Scar Fijaos que los grupos Sociales Que han tirado Para el juego No son reconocibles Quiero decir Que no pueden Hacer equiparaciones Actuales Una cosa Muy rarita Todo es muy rarito En este De la sofá En el primero Si que había Se podía reconocer Todo Pero en este Tenía ganas De leer Algo así Hombre Que bien Tocar Para lanzar balas Dice Dice Fabricar Cartucho Incendiaria O fabrica Dos balas Bueno A ver si Podemos conseguir Lo de arrastrarse Si que Estaría bien Arrastrar más rápido Movimiento con el suelo Más rápido 40 Pues eso es lo que Quiero mejorar Es lo que Es lo que Peor va Este personaje Y lo de arrastrarse Por el suelo Nada No hay nada No siguen Engañados No hay nada 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 Hay algo por aquí, muy bien, agarra la escopeta. No hay nada. Más piezas. Como tengo suficiente. ¿Cuánto tengo de piezas? Tengo que entrar en un banco de trabajo para saber cuántas piezas tengo. Eso gana. Vale, no podemos hacer nada. Pero es que Abby no tiene nada, casi nada habilitado. Y yo no sé por qué tengo yo que mejorar a este personaje si lo que quiere es que se muera. O sea, te has preguntado muy contradictorio. O sea, te tiene que gustar mucho el primero porque todo lo que le ha podido sacar a este juego es cosa de la inercia del primero. ¿Estás bien? No, está bien. No está bien. No está bien esa muchacha. No está bien. Y encima la hermanita la salió rana. Digo hermanito. Hermanita, hermanito. Súper, ¿eh? Qué cubrío. Típico. Un agujero en el techo. Típico. Más herramientas. Ay, mira, ya puedo hacer algo. ¿El qué? No lo sabemos. Un silenciador. Y dagas. Bueno, quiero hacer el silenciador. Me viene estupendamente. Bien, no hay forma de saber cuántas piezas tengo. Tengo que volver al banco. No sé cuántas piezas tengo. Vamos a volver. Vamos a volver al banco de trabajo. Corre, corre, corre. A ver dónde le eché. Venga. A ver qué tiene esto. ¿Cuántas piezas tengo? Tengo 23. Algo podría mejorar, ¿no? A ver si el pistolón. El pistolón. A ver cuánto da el pistolón. Estabilidad 50. Madre mía. Este arma tiene que ser a la leche. Pero es un arma de un disparo, ¿no? 50 de un disparo. Y esto cuánto me cuesta mejorarlo. Y esto cuánto me cuesta mejorarlo. Tiene que ser la pistolita. La pistolita de torrente. A ver si le gusta. Súper, ¿no? Me dejó ahí para ti. Me dejó cosas. A ver. Bueno, nosotros vamos a mejorar toda la parte de movimiento. Movimiento de culo. Ahí, en el suelo. Es que es muy lento. Estamos acá. Tengo eso. Tengo eso. 40. Me toca aquí 40. 40 para 30. Cuando la tengamos, la usamos para eso. Vámonos. Ahí corra. Para movimiento en el suelo. Más rápido. Por aquí pasa algo. Bueno. Estamos casi en la costa. Solo un poco más. Esta parte también, a nivel gráfico, está bastante bien. Se nota que aquí se ha cambiado. ¿Qué? ¿Qué nos ha visto? Detrás de mí. Pero bueno, como no lo han visto, ¿tienen un radar, eh? ¿O qué? Qué bárbaro. Que yo sepa, estos son, estos infectados, que diga. No son especiales. ¿Por qué? Porque estos no, ¿eh? Nosotros vamos a tener un pacito. Que no salgan de uno mismo. Ya se me ha roto Ya se me ha roto ¿O se me ha caído? No, no, se ha roto ya Ya, mierda A ver Que ya hay otro, pringado Pero no me ha visto, no me ha visto Por eso que hay pendejas Ah, contra, que no hay otro Que es el transformador Vamos Tú por delante Autobot En fin, al cabo una chiquilla Que puede ser que el pasado mañana cambie De decisión Yo de cuando tenía 14 años No sabía ni qué quería Hombre, sí sabía lo que me gustaba Pero tampoco era cuestión de cortármela O sea, me gustan las mujeres Con 14 años No es cuestión de tomar decisiones Imposto Ya va Me gustaba el club de la lucha Bueno, me gusta mucho, la verdad El club de la lucha A los 14, ¿no? Pero había películas que... Cómo ir a cambiar de... Ahí era Yo creo que aquí ya hay, ¿no? Un burrián, a ver Abajo Aquí ni nadie Vale, partillica Más partillica Al principio Al principio nos han dicho Que no nos ven Que no ven la linterna Pero yo creo que sí Nos han visto, ¿no? Ahí abajo que hay Un fringado No me puedo hacer apagar Vale, a ver Hombre, que viene bien Ah, no faltan tijeras ¿Qué hay? Nada, ¿no? Vale Nada más hay uno Hay otro Y... Creo que por aquí Tiene que haber alguna pared Viene para acá, ¿no? ¿Vale? Se ha quedado Venga, vamos a intentar Descargarnos a este Chicos, como se ve Perdón, perdón Chicos, oscuro No me había dado cuenta Se ve súper oscuro Un poquito más, ¿no? Ahí me ha pasado Creo que el ocho era el bueno Creo que el ocho Era el bueno Bueno, nueve A ver, ahora Hola, mejor A ver Yo creo que no nos ve Dijo Viene y dispara Hay que ver A mí nerviosa Porque si no ve No te apagas No te apagas Pero no sube No, no sube ¿No? ¿Por qué? Venga, vamos a hacer Un coste molotov No bomba No tengo bomba Pero, claro Vale Pero se quedan allá abajo Tranquilamente Mira, hay cosas guays Vale Como le subí la dificultad No quiero Pasar ¿Sube? No sube nadie Vale Que tenemos por aquí Alí no llego Este parece que está ahí solito No lo podría cargar No hay fiume Pero Ahí hay una puerta En la parte izquierda Hombre, abuelo Que pasa, tío Que pasa, tío ¿Qué pasa, abuelo? ¿Cómo está? No, no, no Que no hemos tirado todavía No, no, no Un poco rodeo Vale Vamos a alejar Algunos Y nos balsamos abajo ¿O qué? Los mato con Las pistolitas Vamos a ir con las pistolitas Yo creo que no pueden Subir aquí arriba Vamos a pararnos Con las pistolitas No voy a gastar la botella Ay, la botella Y el otro ¿Sube? No, no sube nadie Ese sí sube, ¿no? No pueden subir No pueden subir No puedo documento No voy a pagar aquí Vale O sea, lo de la inteligencia artificial Tenida, ¿eh? Tenida O sea, todos los personajes Mal, ¿eh? No, que esta semana no puedo ir Sí que me puse malo Tengo que, ¿no? Yo diría que es fuerte ¿Virías? ¿Dirías? No tienes que seguir ¿Que os dejes solos por aquí? Tenemos Tenemos que ir todos ¿Tengo? ¿Tengo que ir, no? Vamos He estado Estado malillo pero estuve tres días malo con la gripe, antes estuve un poco malo pero la gripe normal y corriente que no se da el rollo a la cámara no hubiese podido hacer esto y tu que? como te has ido? a la ultimedia? esta semanilla típico que hace? ya esta, que conté una cosa a la ultimedia y he subido el nivel de dificultad lo tengo en modo difícil no en supervivencia pero me lo sugirió el otro día la ultima vez mejor que el mejor que el mejor que esta saga tío porque se han cargado este juego si te gusto mucho mucho cuando tu vas al canal mi opinión si te gusta mucho mucho y te caigo bien a lo mejor ya no te caigo también pero voy a terminarlo, voy a terminarlo y le haré una una pequeña una pequeña opinión osea no hay análisis ni crítica porque yo no soy un profesional en ello pero es que esto va mas allá no? que hago? me cargo esto? va un poco mas allá pero no ya lo subiré y si te apetece pues echarle un vistazo a ella es mi opinión si? vale 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 y que lo arranca bien no? lo arranca estupendamente esta parte también está muy bien trabajar esta parte está muy bien, otras partes en el mismo juego hay una diferencia brutal de gráfico que no se porque una parte está mas trabajada que la otra ya pero no la puedo ignorar quiero decir mira eso es como en el deporte no? pues me ha que mezclar política ni religión con el deporte o con otros temas pero si la meten la meten así de fácil no? es como el Barça es mas que un club no? si eres aficionado al Barça te meten en esa etiqueta aunque tu no quieras entonces este juego incluye un discurso un discurso de odio al hombre bastante bastante impotente pero un discurso brutal en contra del hombre es un discurso misandrico claro, claro, no me preocupes día sábado, sábado 20 hay que hacer cosas guays os ayudo a cruzar y abrís la puerta vale? eso haremos venga te da un rapidito eh te toca cuidado el brazo te da un gran es una diosa femenina es una barbaridad una barbaridad que te da un gran deprisa yo? vale? curarse venga, curate escopeta, a ver que hay por aquí por aquí parece que hay una situación buena Bueno, pero yo no sé si aparecen por ahí. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Eh! ¿Qué pasa? ¡Oye! Vamos a conseguir Bueno, mejor, más emocionante así ¡Oh, qué bonito! Esto es precioso Espérate tú, que me quiero curar ¿En serio no me puedo curar? Bueno, si es una secuencia, ¿no? ¡Qué cosa más bonita! ¡Qué cosa más linda! Dentro y fuera Muy bien Muy bien, Abby Está hecha todo un hombre Digo, todo un hombre Digo, todo un... ¿Un qué? Prueba ahí Que no haya infectados ¡No se abre! Prueba las otras Cáchela más, ¿eh? ¿Hay suerte? ¡No! Uy, tú sabes qué forma ¡No! ¡Aquí! Entremos antes de que alguien nos vea Pues claro, ya toca Bueno, es verdad Bueno, es verdad que Porque además he jugado Títulos difíciles En los que no sabía No esperaba que el normal fuera Cierra Esa época me ha pasado ¡Qué cosa más bonita! ¿Me han puesto ahí? Lesbiana, o sea, sí Es mucho mejor que él Esta es mucho mejor lesbiana que él Mucho más bonita Venga, ayúdame ¡Qué cosa más bonita! ¡Eh! Que me cortas la emisión O sea, mi pechote Oriental ¡Oh! Las maderas son cada vez más bonitas Solo hay que tapillarlo ¡Qué cosa más bonita! ¿Sabes hacerlo? Claro que sí Te pego un poquito a hacer esto Corta eso en tiras Corta eso en tiras ¿Te metes unas con ellas? Échate Yo no entiendo lo de los modelados Voy a moverlo Te falta que todas las mujeres Fueran feas ¿Lista? De cojones Podría haber sido una bonita Con la vida La leche, qué bestia En la cabeza no, ¿eh? ¿Qué quieres para romper la silla en la cabeza? Típico De Abby ¿Cómo te llamas? Terminé, doctor Vengo del futuro Abby Temin Gracias por bajarme A ti no te perdonó la vida Gracias por bajarme Nos irá bien Nos irá bien Y la caja fuerte Abby, entra y búscala caja fuerte Por favor ¿No podemos volver a entrar? ¿Y por qué no? Discriminación Bueno, vamos a buscar por aquí Que veas cosas guay A ver si el juego no tuviese historia O sea, la narrativa Si no tuviese nada de historia Estaría super guay el juego Sería, no sé, subnotable Pero como tiene historia A ver si es que El transforme no ha podido ir Oído Ay, sí, tío Me he acordado Leche Que como veo Abby tan fuerte Fíjate tú Otro fallo del juego O sea, fallo no sé Pero de diseño Si estoy tan mal herido No tendría que mostrármelo El personaje Tan realista Y tan guay No debería estar cojeando Como nuestra querida Nuestra querida Claire ¿Recuerdas de Claire? Que la dejé por ahí Pero ahí está Tendría que mostrarlo Tendría que estar un poco solía Pues no, no, no Está fuerte Pues yo no noto Tengo que mirar la barrita mágica La gente seguía Por magia, por magia Por cierto Ya que esto Íbamos a fabricar cosas Un botequín Es que tiene tantas cosas En el juego Que te sacan De un poquito De De la inmersión Que intentan provocar Por ejemplo La historia Te saca constantemente Del tema Estuvo Lea ver Están las bombas Que tú Fíjate Que estaba No tenía Ni un poquito De sangre Ni nada Vamos a buscar Monadas Están no buscaban Monadas Muy bien Muy bueno Muy bien El acuario Y el juego Es muy lineal Incasí más lineal Que Bueno No iba a decir Que el primero Es que el primero También era Ni lineal Tampoco Porque no De ser un juego De mundo abierto Yo recuerdo Que se vendía Un poco Que había cambiado Un poco A mundo abierto Y no era nada A mundo abierto No se acerta Un poquito Por ahora Pero vamos Que esta parte Redundante La parte de avia Es muy redundante A mi La historia De esta mujer No me interesa Nada Y encima No mata Demasiado Y hagan lo que hagan No bien Tira Con este tipo A ver Hay algo Cosas más Pero bueno Disfrutamos Del culo con Muerte por culo con Alguna vez La habíais visto En el videojuego Ahora tengo 44 La escopeta Mola Pero más con algo De esta 60 No tengo suficiente Creo que El Traumociclete Si No Ahorramos O a lo mejor Empieza Aquí Suficiente Por aquí No Bueno Esta puede hacer munición Vamos a buscar Antes Tampoco Que se hayan matado En esconder Las portas Interesantes O Explorables Si no Te ponen Todos Junto Al banco De trabajo Y a tomar Viento Que hay alguien Escondido Haciendo Cucu Trash No No A ver si encontramos Piratas Que cosa guay Es que No Tampoco se matan Muchos Que Hombre Que bien Hola Ya estamos casi igual Que Eli Solo nos falta Evolucionar Un poquitín Hay algo más Por aquí No Eso que es No Tienes 46 suplementos Ay A ver si podemos Mejorar Esto Porque es un movimiento En el suelo Más rápido Aprender Fábrica Fábrica Más Andagas Cuanto vale Eso 50 nada más Más mucho A ver Como se tiene Estar Lo más rápido Ahora sí Ahora va Estar Mejor Tampoco Va más Igual De rápido Que Eli Vamos a probar Eso que es Hay que ir Por ahí arriba Vamos al banco De trabajo Y no Vamos Que mejor La escopita O la pistola Esto parece Que has de buscar Nada más No sé Si es Mejor Que mejor Es Mejor Que mejor Estar Esta Tengo Al máximo No No Tengo Nada Es que La escopeta Mola Le voy a tener La escopeta Venga Más rapidito Eso es Preciosa La hemos dejado Preciosa Vale Que más Podemos mejorar En esta La capacidad Estabilidad Estabilidad Prefiero La recarga Bueno La escopeta La mejor Claro Tendremos que aprender Cosa Cartucho Incendiario Fabricando Cartucho Incendiario Estabilidad Pero Esto no me ha dado Tiempo Mía No puedo Recargar No Más Ya está Recargado Esto No tiene Nano Vale No tengo Más Armas Largas Vale Pues ya está Pues ya está Vámonos Espera Yo Me he mareado Vámonos A ver A matar Con el culo A ver ¿Puedo fabricar Cosas? Nada ¿Vámonos? Eh Pero esto es un disparo ¿Qué es? ¿Será que es un arma muy potente? Espera Va a cambiar esta arma Vale 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 Vámonos Histia de ¿Mierda? ¿Mierda qué? ¿Son humanos? No 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 queda más nada Muerte por culo Codo Es la mejor Que juego Tío Chao ¿Qué te ha matado? ¿Un codo O un culo? No No Ya parece que estamos cerca ¿No? Vale Este no lo vamos a cargar No hay más Gente Hostia Y a este como me lo cargo No tengo No sé Una bomba Hay otro ¿Hay otro? Se oye por ahí otro No ha soltado nada ¿No? Allá hay otro Escondido La bomba Acabas, ¿no? ¿Viene alguien más? No hay nadie No hay nadie ¿Qué? 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 Qué? ¿Qué? ¿Qué? futuro, como leches sabían que estaba yo ahí, te pillan el rastro calorífico, el rastro de calor, el rastro térmico, no tiene sentido porque lo suyo sería haber venido aquí, bueno a ver si tenemos, vamos, están re escondidos, bueno, ahí no merece que ni nada, Guay quieto Vale, no hay nadie, ¿no? Cuidado Pues vamos a ver por la zona del jeep Digo, de la furgoneta Digo, del vehículo Digo, creo que sea Ok, no furgoneta Nada, ni nada 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 por aquí Marío Aquí dentro habrá algo Habrá chocolate Habrá nada Nada Vale, quiero subirme arriba De este contenedor, a ver si de aquí podemos ver algo guay Todavía no me queda claro si lo han visto, lo ven o no lo ven La linterna Porque yo creo que es el que lo ven Antes Nos hemos asomado Y lo han visto El otro día he pedido un cargador Seguro que está por aquí Te había dicho Mierda Mierda Subida aquí arriba Hostia, ese no No, no, no Salta, salta Maldita Me tengo de cura Quien viene más Me lo voy a cargar A ver ¿Dónde está el otro? No lo veo, no había otro por aquí Está lejos, está muy lejos Vamos por aquí Vamos por aquí A ver si lo vamos por aquí Es que yo lo que más odio Tengo que repetir Menos más que los puntos de guardado Bien acogido Espero que no haya más accedido ¿Qué hace? De acuerdo Uy, uy, uy Vamos a buscar la caja fuerte Nada de puesta, tesoro Pero... Está la noria ¿Y dónde están? ¿Dónde está mi caja fuerte? Que no tengo munición ¡Ey! Me viene algo Cualquiera Me han soltado una Es más desgraciado esto Qué desgraciado soy Vámonos No quiero correr mucho Habrá trampas No creo yo que hay trampas No creo que aquí Los desarrolladores Orbitaron de las trampas ¡Rampas! No hay rampas A ver... ¡Hombre! Qué bien me viene esto Esto cae... Al cozón Otra cosita, ¿no? Creo que no entiendo por qué dan tanto aviso Cuando se acaban los enemigos Deberían de no decir nada Si nada Tienen que ha jugado A ver... No... No sé Digo que no... A ver... A ver... Este que ya no... No hay algo ahí No hay nada Otro punto... Otro punto que ya no... Yo creo que lo hemos dejado claro, ¿no? Muchas zonas vacías Como visto... Se aprovecha mucho ¿Por qué dejan tantas zonas vacías? Tanto paseo... Lo que es el juego, la mecánica... Lo que es el sistema de combate... Y de producción de zonas... Está chulo... Todo el problema es cómo se engarza... ¡Hombre! Este está muerto, ¿no? A ver... Es que lo he dejado aquí... Una moneda... No... Una cápsula... Alabama... Una moneda... Muy bonita... No hay nada por aquí... Bueno... Estamos llegando... A la noria... A llegar... A él... ¿Queremos hacerlo? No... ¿Lo estamos obligando? Sí... Esperamos que Abby muera... Sí... ¿Es justo? Muy justo... Abby va a morir... ¿Qué hago? ¿La tiro por aquí? ¿La mato? No... No... Si no... Si no... Está mejor... ¡Dios! No hay nada para arriba... Hay ganada para arriba... No hay ganada para arriba... Habrá cosas guays por aquí... este no se ven aquí munición, bueno, si me están, ah no, que no es munición, claro, la munición esta se la tiene que fabricar una daga y cuando podamos, un botequín, me voy escaso de botequín tía, no tengo nada de munición el modo normal tendría que ser así no que tiene dos modos de dificultad, sencillo, fácil el normal es muy fácil está feliz, esa parte también está muy buena el gráfico está muy bien me tengo que tirar, no? no, pero no iba a morir aquí, seguramente pero hombre que ese tenía que ser apretido un morro normal un paseo bendito la corriente es fuerte, creo que es la más fuerte que el vinagre como que brindas del futuro uné lo que siempre he querido, ayer me pedí una barrita de aceite las tequeritas que me queda para hacer un botiquero un elemento que queda, no se cual es el elemento es hay enemigos, creo que hago, apago la linterna, porque tiene toda la pinta de que me haga aparación una flecha esta también tiene, esta también puede tirar, claro nos han puesto un tutorial de la flecha que va, se le ha caído la cabeza voy a descansar a pasar de la adrenalina de todo este marrón no me quito esta puñetera gripe de encima hombre como yo una semana pasada deja que me acueste unas horas para poder recuperarme un poco he acunado a la abejita y la he acostado creo que toda esta violencia la tiene muy alterada me ha preguntado mami por qué papá y tú empujaste a toda esa gente yo le he dicho que era la única forma de salvarla a nosotros ha sentido pero no creo que lo entienda del todo tal vez debería haberle dicho otra cosa, no lo sé en fin si se despierta antes que yo lee lee algunos de sus cuentos parece que eso es la calma espero que hayas podido solucionar lo de las relaciones te quiero muy bien con él la familia normal o equilibrada con un gameto de cada sexo pues son así, son crueles o sea, no tienen sentimientos se empujan a la gente para sobrevivir y cosas así pero son horribles mientras dormían joder mientras dormían es una película de San Drábulo bastante remunerada venga un botekín y ya está no puedo hacer más nada va a ver tripitrines tenemos 22 tripitrines y me gustaría hacer ah mira si podemos fabricar cartucho en ciencias diarias fabricar munición de pistola de caza pero no lo fabricamos como necesitaremos piezas pero no lo fabricamos como necesitaremos piezas tripitines vamos 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 una ballena a nivel artístico no nos podemos quejar está bien un poco con altibajos pero a nivel artístico no nos podemos quejar Mira, más ruido No, arrancaselo de la cabeza, David Si es que los patriarcales, hostia Pero ven o no ven Tengo bombas Tengo bombas, pero... Hostia, hay un montón, hay que tener mucho cuidado con esta gente De atrás mía no hay nadie, ¿no? Vale, ¿cuántos tengo de estos? Los podré reutilizar Ahora vamos despacito Que parece una especie de nuevo tutorial Vamos a las flechas Vale, aquí abajo nos parece que... Ah, me queda uno, ¿no? Vale, muy bien Vamos a buscar más flechas A ver si las podemos reutilizar ¿Cómo? ¿Qué? No, no podemos reutilizar... Sí, 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 sí Las flechas de galletas son resistentes Y se pueden recuperar más a menos Vale Vale, que podemos ir por allá Si el juego Si el juego fuera todo el rato así Sería un gran juego Sería un gran juego A ver si lleva... ¿Hay algo por aquí? Nada Ni caramba no se tomaba ¿Has matado a toda esta gente? Pues claro Como si hubieses Como si hubieses matado a Paco Qué gracia Gaby, que tengo unas ganas de tirarte por un barranco Esa es una flecha, tranquilo Esa es una flecha, tranquilo Ya había algo orillado A ver que hay por aquí arriba No hay nadie, ¿no? Que no pueda... A ver, podemos subir arrastrando, ¿no? Como... Ahí hay uno Vale Vale ¿Eso qué es? No le veo a la cabrita Vamos a probar Ya, pero aquí son muy potentes En la... La ballista, claro Como no tenemos que... Hacer cargar un chico, chico Como es que pido? Es por qué No hay nadie Tomas, mira, confiarlo Es una mazana Es un premio Ech... Dinanı, dinan CP a ver si podemos recuperar la flecha, no nos hemos avisado a nadie, yo pensé que se iba a liarla un día aquí a ver si podemos recuperar una flecha, esta es la bomba que ya tan lejos que hay algo abajo parece que es tan lejos, a ver si puedo recuperar la flecha de este nada, se han roto pues me quedan 3 zaga y una flecha, a ver si puedo recuperar recuperar ¿venen para acá? ¿porque? ¿porque venen para acá? bueno, voy a intentar entrar aquí y me dicen que hay una flecha no hay nadie bien que de munición voy muy mal pero tienes que utilizar mucho el culo codo ya no hay más nada por aquí no, no y flechas no podemos hacer vale vale no puedo hacer nada me queda una flecha me queda una flecha y de munición vamos como polenior ah, tengo dos ah, vale que tengo una para recargar creí que me quedaba cero una y cero vale a ver te tiene que poner como te tiene que poner vale este es un bicho de esos con la cabeza reventa pero no se ve una mierda se supone que no me ven ¿eh? no ¿soy un circo? no hombre, también una cosa de sábado está haciendo cosas guays está pidiendo la pizza porque ya ha pillado un poco todo el ritmo al final de semana se propede algo o qué, o hace cosas guays boquerones, vinegres no me acuerdo yo una de aquí boquenones, era un boquerón está haciendo cosas guays tú mirando y yo jugando esto no perdía el tiempo ah, me lo puedo cargar por la ventana ahora puedo subir aquí no veo bien el interior de esta zona es que no lo veo bien, no sé ah, me ve no me ve, no mierda, se ha comado a ver si puedo recuperar esa flecha de colocar a cada vez cervecita, ¿no?, con grifos de cervecita ¿está bien?, ¿no?, 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 ¿había todavía las orrores? bueno, a ver, está lejos, está lejos, está lejos hay nada por aquí que ha habido una coja Esta no podemos llevar a villar un carro al fútbol, ni es más rápida cogiendo cosas, pero lo he matado aquí, no, para probar esto, me he quedado con una flecha solo. Hay más flancha por aquí, creo que viene hacia aquí, se quedan por aquí. No, 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 no. No veo más bichitos por aquí, así podemos recuperar las flechas. Bueno, está ahí algo por el guay, nada. Nada, que no podemos recuperar las flechas, ni casi la base, no, porque me he quedado cinco flechitas. No, estamos de aquí, bueno, a él y le queda nada. Supongo yo que si tiró a Abid por aquí, morirá, deberían de matarlo. Vamos a parar a la parilla por ahora. A la tita fraca. ¿Qué? Ay, que hambre, ¿no? ¿Qué es la magia? ¿Han aparecido de repente, no? Tengo flecha, ahora puedo fabricar. Bomba, una bomba, me vendré a morir. Vale, a ver si podemos planear esto que no nos maten mucho. Esa, esa loquita vieja. Matar puede matar, pero hablar muy mal. mira que mirada, que mirada mas frio seria una de las metades armadas vale mi plan, querido que seria ir a por este y querido que nos vea ah no esta metida dentro, que se da cosadito mas peligrosa dar forma y este esta quieto la vamos a intentar muerte por el fuego como si fuese una gallina una gallina el primero ya esta, estamos por aqui esto es como la madeja hombre quita, quita ya estaba echando la nana a la caja fuerte es que claro, con esta no me di muchas cajas fuertes no me di muchas cajas fuertes no me ve de los mandos, porque no pueden cambiar bueno aqui dejo mi joya vale, es que no tengo con que matar a esta decreción oíse, alguna bomba no son tantos, pero cuantos son uno, ah mira si es normal yo creí que era un zombi yo creí que era un zombi hazlo con sigilo a la vez no hay que esperar que venga paca viene de mas no? vamos por esta zona vale bueno voy a esperar que venga paca y comienza a dar la vuelta lo podríamos hacer mas rapido si me enrojo por aqui no se yo si el de la avencha hasta donde llega este no llega, no llega la quina cuando llueven no tiene mas ahora miramos la cara de orina vale, queda uno, dos, tres, cuatro no, 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 no puedo tirar a ver si no llega este no llega mismo y esta son normales no? estos bichos son... ah no, 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 esta no es normal esta no es normal, ya basta con otro no, esta no, esa no podemos matarlo, vamos a correr a otro lado, tenemos que ir por otro sitio si pudiera pasar, a ver, hay uno que viene para acá que no tengo, a ver vale, vamos a ir por aquí a ver si conseguimos llegar a los que son normales, no es un superzombie, hay uno que es normal y otro que es superzombie hay uno que es normal y otro que es superzombie, de acuerdo a cualquiera que es superzombie a ver este es hasta donde llega que hasta no podemos encontrar los consejeros o la raga si, tenemos todas las raga a ver si me lo puedo cargar, pero que es lo que hay allí a ver si me lo puedo cargar, pero que es lo que hay allí a ver si me lo puedo cargar hostia, alguno de los grandes hay allí a ver si hay allí una de aquí, una de aquí vale, pues... es que no tengo un suficiente monistiana, así que... a ver... no tengo que llegar a ver si me lo puedo cargar a ver si me lo puedo cargar Vale, ese de la izquierda no lo puedo cargar Y este si me espero, y ese del fondo también es lo que se hace Y allí que hay unos corcetes, este está mirando para allá todo el rato, así que no me importa lo que haga ¿Dónde estaba yo? Ya me he desubicado totalmente, ¿qué estaba haciendo yo? No, ese de atrás no se mueve el sitio Y yo creo que ese del fondo no lo veis, ¿no? Hostia, que hay otro ahí quieto Vale, pues nos lo vamos a cargar cuando vaya para allá ¿Usted no llega? Sí llega No se ha alterado nadie, ¿no? Claro que no, nadie se ha alterado No ha pasado nada Normal A ver Día 2 de 2013 Abandonamos San Diego Nos dirigimos a Vancouver Había mucha gente intentando subir al barco Y cada vez eran más violentos Pero logramos evacuar con mi éxito 35 almas a bordo Capitán AJ Malidore Almanto A ver Dos pasajeros se han quedado Se han quejado de marea O sea, hemos improvisado una enfermería En la cubierta inferior Para que descanse A ver ¿A qué día estamos? El día 4, ¿no? Conexión por radio con el puerto de Vancouver Tienen buenas noticias No hay signos de infección entre la población A ver A ver A ver Al día 5 ¿Cuántas días hay que entraron al día 3, no? Vale ¿3 O el 2 El 2, no? El 2, no Venga, vamos a 3 días El pasajero Barnes ha desaparecido de la enfermería De prisión Ha ido a su boca muy mudo ya, el pasajero Barnett se ha encontrado, no estaba mareado sino infectado, la pasajera Josefine Roberts se ha enfrentado a él, ello y lo ha tirado por la borda bueno, 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 como no como no, vivan los gametos los gametos feminoides edición de la señorita Roberts, de una revisión médica para toda la tripulación ha sido denegada a que Roberts era una heroína ni siquiera tenemos las cámaras apropiadas, también se ha denegado su siguiente petición de repetir además no pienso dejar que la paranoia acabe en centro es que es muy curioso en este juego, hay un discurso misándrico pero muy bruto en contra del hombre, no hay ninguna clase de parte en el juego donde se intenta hacer algo natural, como el hombre no es siempre malo sino que en todas las disputas el hombre es malvado o como mínimo sospechoso que desastre o como mínimo sospechoso pero no hay, es que no me han dejado y luego hablen del discurso de hoy es que vaya a tener ni uno allá vamos ya está, ya no hay más bueno, de hecho es lo que no, no dice nada más ahora la cara es fuerte, es verdad hostia, pero es que la cara es fuerte bueno, tampoco está complicado es verdad ya, 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 la cara es fuerte pero es que lo mismo el documento está ahí en medio y en mi escuela tengo que repetir 27 veces bueno, venga, vamos a intentar porque se ve que si voy por aquí ya no puedo volver no, no, no fíjate que no he leído la parte de atrás dice no sé protestar otros pasajeros se quejaban de diversas dolencias balón de comienzo ingestión mareo se lo hubiera tenido me ha afectado madre mía una feministoide a matarme seguramente estamos a poca distancia de Seattle he intentado preguntar por el reportaje en varios canales de radio si respuesta seguiremos adelante todos los ocupantes de la enfermería han sido ejecutados no estaban infectados es un asesinato a sangre fría nadie va a desembarcar hasta que encontremos a responsable como se escuchaba fue Roberts ah bueno ah bueno bueno por cierto Roberts hombre las disparamos el uno al otro no creo que ella sobreviva si me sacó si me sacó esta cosa seguramente me desaceleré en unos minutos voy a acercarme a la orilla para que la tripulación pueda desembarcar el puerto está cerca pero pues aquí no vale nada maldita Roberts porque suena a lo repetir o todo tendría que buscarlo no sé yo si me conviene buscar eso no puedo volver no puedo volver tendría que tirarme no puedo volver ya pero bueno ya ha desaparecido espérate ha desaparecido y no puedo volver a ver si salto no lo veo no puedo no puedo volver o sea la puerta era realmente el final de esta parte es realista esto pero porque me sale lo de aquí está el resto de tripulación no lo que ve a ver si encuentro munición venga otra vez venga otra vez ahora voy a parar un par de minutos un par de minutos no tengo que hacer una cosa importante más a dos minutillos probaré el siguiente nivel como que siguiente nivel arriba o abajo no veo a nadie no veo a nadie aquí al contrario contra menos supiera mejor no pero en realidad ha sido mal porque resulta que en un punto de guardado una caja fuerte que había abierto al cargar ese punto de guardado que era automático automático aquí hay bicho porque hay bicho se ve pero un bicho una rana ahora si hay por aquí munición o algo no no ha buscado cualquier cosa estoy fatal de todo de lo mío y de munición está acá por aquí está por aquí no no por aquí no pilladas pilladas no se me ha acabado la caja fuerte una para ayudar al juego que me me cargó un auto guardado yo había hecho yo había grabado después de la caja fuerte pero me grabó me cargó la partida del auto guardado ahí mola la última qué mal y se puede abrir nada es por otra forma de la caja fuerte de la caja fuerte de la caja fuerte a lo de bella una planta de aloe vera gigante, aprovechan a tener un puti para limar tus balas y quitarle el número de serie no hay nada aquí he dicho ali, no? javi, javi, ya es javi la muchacha simpática la muchacha agradable es que si lo que pretendían era crear empatía con esta tendrían que haberla hecho pues muy agradable a la vista eso lo primero y luego con un rostro angelical a ver, a ver la señorita aunque ali tampoco es que sea en este juego lo más agradable del mundo pero bueno, por lo menos no es tan desagradable como esta, aquí esta esta pego los militares dicen en el FIGIA que las posiciones de la baba son siempre ventajosas y ya está deja para partir que ya ha visto y pero porque no han metido de vez en cuando bichitos o algún infectado aunque se contó como que los los escenarios son muy vacíos o sea, he visto todo el tramo que hemos andado y no hay ni uno y dice el barco usted no ha infectado o no era para tanto y ahora ya estoy en un modo difícil ya tendría que haber elevado la dificultad vale, no quiero entrar ahí todavía vamos a buscar munición aquí podría haber puesto unos cuantas aunque sea de broma no se abre no se abre que bonito es eh, abre y esto porque no se puede romper nada como decía Carl Sagan cuando está es propio desaprovechado está todo muy vacío no tiene sentido que esté tan vacío y lo que pasa para mantener a jugadores al resto aunque sea con unos tontocones como con el culo nada nada ni munición ni caja fuerte ni nada que hay por aquí nada 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 Muy bonito el foco, ¡Ey! ¿Por aquí se puede entrar? Hostia, espérate, espérate, puedo volver ¿Cómo anda? Ahí parece que hay una habitación, a ver si podemos volver a esa zona Pero antes quiero investigar por aquí, a ver, se puede abrir, está cerrado, ¿no? ¿Owen? ¡Owen! ¿Pero por qué es tan bruta contra? ¡Owen, venga! Tiene que estar por ahí detrás No hay más ahí, hay que encontrar a Dios de Tobacco Así Me echaba... Cinco de Uri Le doy la cartera directamente Toma, toma a ver ¡Las cinco, Burrixio! Toma, cinco, Burrixio Toma, cinco, Burrixio ¡O 새� que no han colocado nada, ni siquiera una nota de historiatas! He aumentado Claro que está por ahí, pero bueno. Bloqueado. A ver, hay alguien por aquí. Por ahí veré. Vamos a quitar la munición o algo, ¿no? De todas maneras, a mí esta antiparraca me da igual, ¿no? Tal vez. Tal vez que se haga falta. Hace algo. No podemos romper eso. Bloqueado. Botella. Pero... ¿Y esto lo tiene por aquí a lo que caiga? ¡Adiós! ¿Qué sentido tiene esto? Esperen. A ver... No tiene sentido, ¿no? A ver si por aquí... Ah, sueltan, ¿no? Yo no veo por aquí... No, se cae. A ver, por aquí, claro, no tiene sentido. Sí, sí, por aquí, por aquí. No, por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Por aquí, ¿no? Las cosas que hago por ti. Las cosas que hago por ti. Ay, Dios mío. Menudo... El de la 27, ¿eh? Pero no me mueren la... Ni una mala... Ni una mala mala. Ni una mala mala. Ni una mala mala. Ni una mala... Ni otra mala. Ni una mala. Bueno, ya. Quiero que hayas preso. ¡No miren la mala, Dios mío! Ni una mala mala. No hay mala mala mala. yo ya soy un profesional con el culo codo ah, porque ya pasamos con Abby digo con Ali con Abby y Ali con Timus Prime vale, aquí está tu mochila es sangre ya, ya, ya tú te lo pasaste en modo sencillo no era un profesional ya tu opinión no es igual o sea, tiene menos peso que la mía hola Owen tiene muchísimo menos peso ya que la mía porque yo he jugado con reglas diferentes si tú abres la puerta esa no había cosas guay por aquí vale, me voy a encontrar con la otra que está muerta con la embarazada y aquí hay algo, ¿no? no puedo subir ahí me parece que había cosas venga, se cuenta Owen música, qué pena una maldición madre mía aquí, la romántica además ha entrado por ahí así que por aquí tendría que haber algo ¿no? Eli Eli sí que si la llevamos a un Carrefour o sea, se apropiaría de todo me imagino que si abuelo multimedia tienes a un Carrefour y entrase Eli o sea, dejaría el trabajo no sería capaz de pasar de su experiencia controlando estos autocarnillas sería imposible controlar a Eli pero no hay nada para a la Gabi no hay nada claro, no se merece nada bien, Zari chiquita la gatita la gatita ahí por donde vamos ahora le voy a ir por arriba o por abajo por arriba hola, ¿estás ahí? ¿estás ahí? ¿estás ahí? vamos a romper porque aquí no hay nadie no, no se puede abrir por favor por aquí tampoco nada no hay nada ya para nadie no hay nada pues nada por aquí poco no no, aquí no hay infectado o sí o si os acordáis cuando encendíamos generadores en la primera parte que tiempo acá ya tan bonita como no a esta parte que está está muy ya habrá algo por aquí alguna munición alguna bala nada para a vi no hay nada sí pero porque no han metido coleccionables o alguna clase para recoger que te obligaran a peorar los sitios no hay nada ¿no? es mucho que yo mire no me contaron nada así que venga por donde se mete uno en el barco y no café nada ¿Owen? solo llamarla a un infectado qué gote que todo esto yo no lo he visto mierda qué cruel Isaac te ha mandado a por mí no es cierto ¿qué es esto? para arreglarlo debo desmontarlo ya veo ¿quieres? paso tú misma Dani ha muerto lo sé me dirás qué pasó nos ocupábamos de un campamento aparecieron un par de scars y le di a uno en la cabeza de lleno el tío cayó y su arma seguía ahí aunque no la cogió se giró hacia mí estaba cansado estaba listo maté muchos scars y mierda de tío y no pude y claro Dani se puso como una puta furia le dije que se acabó que lo hiciera él si quería y va y me apunta con el arma forcejeamos y al principio ni sabía quién se había llevado el disparo te defendiste déjalo puedo arreglarlo hablaré con Isaac estoy cansado Abby no quiero seguir luchando por una tierra que no me importa sabes iré a Santa Bárbara te irás por un rumor es más que eso los luciérnagas no se están reagrupando se han ido una pista solo eso que hay de mel aquí estará bien vale hablaremos cuando estés sobrio no hagas eso el qué tratarme como si estuviera loco tú estás como yo si los luciérnagas están en Santa Bárbara entonces yo iré en la dirección opuesta ¿qué? nada he madurado debes probarlo sí ¿y cómo lo hago Abby? voy a por los que mataron a mi familia y me los cargo puedo torturarlos hasta que no les quede como propaga que montañesa ¿no? ostia esa fui a ver el cine ni qué culo a ver exactamente igual que la escena o sea yo fui con mi novia la nomás mala que traigo así que madre madre espérate eso tengo yo que censurarlo por muchísimos motivos ¿qué coño está esto? qué bárbaro otra va a ir ¿no? no me suena no me suena qué bárbaro claro que se tapa Dios pero el hombre en esta relación que no es el alfa aquí esos putos críos ella seguimos con Abby ¿no? sí, sí sí, sí qué bonito mierda tengo que salvarlos antes de que sea tarde por la mañana para desayunar mata qué bonito mensaje qué coño estoy haciendo son putos Scars pero ella dónde va a esta hora no entiendo no tiene que haber tío no comprendo no puedo no puedo no puedo no puedo yo puedo llevar cuatro vale vale qué más qué más llevo catorce pilguerita nada no puedo hacer nada nada cuidado Una rompa cabeza Mirad una rompa cabeza Ahí Tiramos a Bí por ahí Me dan ganas de tirarle por ahí No me voy a caer Eso ya logramos Vale Lo has salvado ¿Por qué no me gusta repetir la acel? Anda, que habas perdido Una caja fuerte Vas a ver lo que había ahí Oro ¿Ves? No me dan nada Ni un poquito de munición Claro que en el modo normal te hubiesen dado Ahí munición Creo que es la única diferencia No es que sea más difícil Sino que te das menos municiones Venga a ver Menuda personalidad tiene a ver Bárbara 85 kilos Levanta ya Ya me ha recordado un montón Es que yo lo pasé muy mal La de Brogdon Mountain Por un rato diciendo Tengo que haber estado muy incómodo Qué mal Muy mal Porque leche fui a esa película No entiendo No Y dame la vuelta Función ¿Cómo? ¿Quién me ha visto? A ver Me ha visto alguien Son tíos Seguro que las viste Joder Al menos sé que están vivos Es una abominación Es su madre Y dicen que como penitencia Ella no quería ningún día Pobre mujer Las crió Las crió No intentes nada. Al menos 6 razas. No sueltan nada. No sueltan nada. Qué desgraciado. Bueno, yo creo que los puedo matar igualmente. Esa es de los grandes. Hay que tener cuidado con los grandes. Hay que respetar. Ahí, uno y otro. A ver, ese está cerquita. A ver por dónde viene. Vamos a hacer. ¿Ha llamado al otro? No, va solo. ¡Hala! ¡No! 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 Tiparraca, ¿dónde la querían? Esta otra tiparraca es súper grande. Y la vamos a matar a todos. ¡Súper tiparraca! Ese brincao no tengo más nada para lanzarle, ¿no? Y no puedo fabricar un silenciador. Vale, está lejos. Hay alguien más por ahí, ¿verdad? Ese, por lo menos, suelto el martillito. ¡Ya, rápido! ¡Uy, ya! Hombre, un ladrillito es lo que siempre quería, ¿verdad? Vale, ese está muerto ya. Ah, no sé el que ve. Ah, mira, ya hay otro. No, brincao. Está muy lejos, no puedo ver. Hostia, ¿por aquí viene alguien? Espero que no. No me ve, 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 no me ve. ¡No! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡No me ve! A ver, y el que está muerto allí está muy lejos. Ese, ese... ¡No, no, no! ¡Que me equivoco! ¡No me ve! ¡Ahí está! ¡Que no escape! ¡Que no escape! ¡Que no福ito! ¡Tenembol, campos! ¡No! ¡Tu! No vienes, ¿no? ¿Alguien tiene que venir? ¡Puede que haya venido de allí! ¿Ya está, no? Me cago en todo. No va a ver fácil. Madre mía, es que para mí esto es una tontería, hombre. Por favor. Está muy difícil. ¿Qué deseo ser más grande? Con los LFTB Plus o Mega Plus. Sí, pero que poco duran los martillicos estos de la muerte. No los... Los picos estos de la muerte. Venga, vamos a peorar. A ver si conseguimos munición. No es tan nada, ¿eh? No es desgraciado esto. Son unos tristes que no tienen nada para ofrecer a mí. Sí, no tengo nada de munición. Pero no nos hace falta. Podría haberme los cargados todos con sigilo, pero... Mucho más rápido. Es que es muy lindo todo el sigilo, ¿eh? A mí tampoco hay necesidad. Venga, vamos a recargar el arma. ¡Hostia! A tomar por suelo la bala. Bueno, pues nada. Ya estamos completos. Quería recargar una bala, pero se ve que no. En serio, ya la hemos cargado a todos. Ya se acaba la diversión. Podrían haber mezclado, infectado, como en la primera parte. Mezclaban, infectado y enemigo humano. Bueno, que nos cargamos los humanos a balazos y salen infectados. Voy a buscar por aquí. Vamos a buscar por aquí. A ver si encontramos algo que sea, un cartuchito de algo. Nada cabe, nada cabe. Esta segunda parte respecto a la primera. Incluso si quisiéramos defenderla por el tema de la historia. O sea, quitando la historia. Como me dice el vuelo multivídeo, ¿no? Dice que la historia la tendrás que quitar. Pero es un flojo, ¿eh? El diseño de nivel de escenar es muy flojo. O sea, ¿tengo que jugar al máximo de dificultad para sentir presión? No, no, eso no va a ser. Porque yo el primero lo jugué en normal, ¿eh? Y lo desagradable de esta parte es que... Sí, hombre, la verdad no se lo pillan. Y por qué cierras eso, no si estás cargado todo. Bueno, aquí pasamos con Ali, por ahí arriba. Claro, fuimos para cargarnos a... Uy, aquí había cosas. Y una caja fuerte había aquí. Que ahora ya no está. Ya no está la caja fuerte. Aquí no había una caja fuerte. Muchos que no encontramos nada. Como ha venido Ali... La calamardo. Se ha llevado todo. No, 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 ya. Ya de verdad no encontramos nada, ¿eh? Sí, supongo yo que... O si Ali no coge cosas... Esta a lo mejor la encuentra. Bueno, pues... Y que mejoro yo de aquí. Esto... Lo pongo mejor allí. 50 estabilidad. La mira... La mira para apuntar a objetivos lejanos con mayor precisión. Supongo que es interesantísimo, ¿no? ¿Qué hago? Cojo este. Sí, ¿para qué mejoro a esta? Se supone que luego no... Yo... Cojo tía. Lo ponen en la medida y la mirad. Es complicado, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Que no vamos a usar eso. Vamos a pasar con guantes. Aquí hay piezascillas. No hay nada. No hay nada para... Para ver, no hay nada. Como tal cosa. O sea, que no tiene sentido que juguemos con el enemigo. Ya es contradicción, pobre. Todo... Todo en este... Espero que siga ahí. Toda la ideología esta... El FTVI Plus... Es todo contradicción. No tiene sentido. Mira, aquí parece que hay un circuito, ¿no? Aquí nos enfrentamos con una vaca u otra. Esa es enorme. Creo que sí. Aquí con alguien nos enfrentamos una vaca u otra. Aquí, aquí. Espera, hay algo por aquí. No hay nada. Por donde pasamos. No veo... Ah, vale. Aquí estaba... La pareja de hermanas. Hermanos. Hermanes. Espera. Ahí va. Ahí está. ¡Hombre! ¡Mierda! ¿Chico? ¿Sigues ahí? Chico, dice. Venga, carga. Nos encontramos... No te acerques más. ¡Soy yo! Acá la caer no da con un pobre. Venga, si te falta el nuez. Lo siento. ¿Cómo está? La regulera. La ha salido un poco de la oreja. Ese agradable es alguien. Voy a movertelo. Venga, dale daño. Sujétate. Otra vez, se lo va a llevar al brazo. Pero la flecha, porque no... ¿A dónde la llevas? Vamos. ¿Qué haces? Daros una oportunidad. Pero no... No la va a atravesar la ciudad y todo. Esa... Va, que la va a llevar aquí. ¡Owen! ¡Owen! ¡Owen, despierta! Estoy aquí. ¿Son Scars? Necesito suministros médicos. ¡Alice! ¡Alice! ¡Baja el arco! ¡Deja esto! ¡Alice, déjate! ¡Alice, basta! ¡Qué cojones! ¡Alice! ¿Está vivo todavía? El día 3. Le baja el arco. Tranquilo. ¡Ave, quiénes son! Tranquilo. Me salvaron. Échale un vistazo. ¡Quieta, Alice! Esta es Yara. ¿Qué ha sido? Un martillo. No fui yo. Entremos. ¿Lo notas? ¿Yara? Iba a limpiarlo y a intentarlo. Está destrozado. Síndrome compartimental. ¿Eso qué significa? La canacena que es un tío de... Ya tuve que sobra. Tuve que sobra. Es una soldada, ¿no? Puedes dejarla sin brazo. Si no amputamos, se gangrenará. No. Consigue que deje de doler. Por favor. Está muy mal dirigido el juego. ¿Qué necesitas? El tema del guión... Necesito... Una sierra, suturas, grapas, antibióticos... Pero sabes que no es realista. O sea, todo esto... Hay cuchillos. Y fuego. Cortar y cauterizar. Así moriría de la infección. Hazme una lista. Iré al hospital y tardarás más de dos días. ¡No me importa! No lo estoy diciendo por ti. Y ella no tiene esos dos días. ¿Y si yo pudiera llevarte en solo dos horas? El hospital de los lobos, ¿verdad? ¿El del oeste? ¿Cómo? Construimos puentes. Puentes muy altos. Así, sorteamos la inundación y... A vuestra gente. ¿Puede aguantar dos horas? Seguramente sí. Hazme la lista. Espera. ¿Va en serio? Esos puentes los usan los Scars. Casi siempre los mandan en grupos pequeños. ¿Has oído? Grupos pequeños. Esto no es una broma. Lev. Que ella te guíe, Lev. Que ella te proteja. ¿Quién? Abby. Abby. Tiene un oso, ¿no? Vámonos. Venga, vamos a por la medicina para la ganadora de los Scars del año pasado. ¿Qué? ¿Qué? Que por cierto... ¿Qué? 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 ¿Robado las llaves? Perdón. ¿Lo... ¿Hablamos? Habla. ¿Por qué haces esto? Mira, ha aparecido sin más. Vale. No creo que sepa lo de anoche. Me da... Me da igual lo de anoche. A mí no. ¿Cuál? ¿Cuál? Sabrás lo que haces. Me gusta cerrar las puertas de metal. Muy bien. Daré una tortilla. O sea, no es cuestión de llevar un letero. Soy tortillera o soy bollera. Hagamos un trío.